¡Vamos, Vaquira! ¡Por aquí no es, Vaquira! ¡Por aquí no es! ¡Ay! ¡Viste! ¡Ya nos perdimos! Oigan, ¿ustedes saben dónde es el Teatro Daniel Ayala? ¡No! ¡Ay! Es que necesito que me digan, porque el viernes 9 de marzo a las 6 de la tarde se presenta Teatro La Proa de Cuba con la obra Moby El Mordido por los Lobos. ¡Sí! ¡Mi obra! ¡Desde Cuba! ¡Los espero! ¿Van a ir? ¡Pues allá nos vemos! ¡Chao!